Raíz cuadrada entera, cálculo del resto La raíz cuadrada de 5 es 2 porque 2 al cuadrado son 2 por 2, 4 pero hay un resto, de 4 a 5 van 1, fácil Raíz cuadrada de 28 igual a 5 5 al cuadrado, 25 y de 25 a 28 un resto de 3, fácil Raíz cuadrada de 105 igual a 10 10 al cuadrado son 100 y de 100 a 105 un resto de 5 Una para ti ¿La tienes? Fácil